Que lo que peñita, bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, como ya sabéis, hoy es un día bastante, pero que bastante especial en la versión global del juego Porque hoy estamos teniendo un mantenimiento legendario Hoy estamos teniendo un mantenimiento de más de 12 horas Creo que el mantenimiento total ha sido de 13 horas, va a ser de 13 horas y media Y este vídeo que lo estáis viendo lo voy a colgar justo a las 0030 Cuando se supone que en teoría debería de terminar este mantenimiento Como ya sabéis y os los estuve comentando en vídeos anteriores Vamos a tener la actualización de la versión 4.8.4 La cual es una actualización que viene, bueno es una actualización que la versión japonesa ya tiene Es la actualización que actualmente tiene la versión japonesa Por lo tanto, aparte de esa novedad, vamos a tener alguna que otra novedad que nosotros no podamos saber Entonces, lo que vamos a hablar en este vídeo es ni más ni menos del primer evento que vamos a tener Después de este mantenimiento legendario que es el Extreme Z Awakened del Papu Omega Shenron El Extreme Z Awakened del Papu Omega Shenron llega media horita después Es decir, 30 minutos después de que acabe el mantenimiento Tenemos ahí el Extreme Z Awakened El primer Extreme Z Awakened que llega a esta hora tan y tan chunga Así que vamos a comentar un poquito como se queda el personaje, equipo, etc, etc, etc Aunque ya os digo yo que va a ser bastante, bastante, bastante facilillo Como siempre chavales, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás Apoyadlos ahí con un buen like y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Os informo también de que vamos a estar haciendo un directillo de Nanatsu no Taizai Grand Cross, ¿vale? Que lo tendréis, bueno, aquí como siempre en Twitch y demás Así que nada, sin más tiración vamos a darle un poquito de caña, ¿vale? Primero vamos a comentar el personaje, os voy a dejar esto por aquí, ¿vale? Que creo que así, pues, si le voy dando a actualizar, pues se va viendo por si hay algún tipo de novedad El personaje, ¿vale? De tener una líder skill de Ki más 3, ataque y defensa más 70% Que era el God Leader STR, ¿vale? En su momento no había otro líder de personajes STR mejor Pues ahora el personaje pasará a tener Ki más 4, ataque y defensa más 100% Este Ki más 4 realmente yo, personalmente, ¿vale? Lo utilizo muchísimo, prefiero llevar dos líderes de Ki más 4, ataque y defensa más 100% Que dos líderes de Ki más 3, ataque y defensa más 120% en el Battlefield Entonces nos viene bastante bien Ya que por ejemplo en el equipo STR Hay muchos personajes que quizás no funcionan muy bien entre ellos Como son el Trunks y May LR, Bills LR Entonces siempre nos viene bastante, bastante bien este Ki más 4 Que sería en total un Ki más 8, ¿no? Entonces, el personaje Causa inmensa marcha al enemigo y hace un Greatly Lowest Defense Baja la defensa un 50% durante 3 turnos Y ahora lo que hará es causa inmensa marcha al enemigo Y masivamente Lowest Defense Es decir, un 80% durante 3 turnos Esto quizás no lo vamos a notar mucho Pero creedme, sobre todo en eventos como en el Legendary Goku Event Ahí sí que se nota esto Ahí este, este masivamente Lowest Defense Se nota de una manera muy, muy, muy bestia Si no, comprobarlo con cualquier personaje con counters Vais a ver que si hacemos counters Sin este masivamente Lowest Defense Pues seguramente le hagamos 200, 300, 1000, 1500 de daño Y con este Lowest Defense Pues seguramente el personaje puede llegar a hacer Pues de 40, 50,000, 60,000 Un poquito más Y si tenemos crítico, pues aún más, ¿no? Luego, su pasiva, ¿ok? Que ya os digo yo A mí este personaje me encanta por la pasiva que tiene Antes era ataque más 80% Y todos los enemigos ataque menos 30% Que está muy bien, ¿vale? Ataque menos 30% Pues ahora, chavales Ataque y defensa más 80% Y a la categoría Full Power Ki más 2 Y ataque más 40% Y todos los enemigos Da igual, Super o Extreme Ataque menos 40% O sea que tenemos un ítem De quitarnos ataque del enemigo Siempre y cuando tengamos a este Omega Shenron en rotación Está muy tocho, ¿vale? Eso está muy, muy, muy tocho Personalmente creo que es una pasiva increíble Y por esa misma razón Me gusta mucho el cómo funciona El personaje obviamente no cambia los links Pero tiene links muy, muy, muy buenos Para hacernos algún equipillo De Full Power, STR Sobre todo para... Intentaré hacerlo esto, ¿vale? Ya os adelanto algún vídeo Intentaré hacerme un equipo de Full Power Full STR Ya que tenemos por aquí al Full Power Freezer Con doble Omega Shenron Y creo que se va a poder liar bastante Porque cuentan tanto los Super Que no hay mucha chicha, la verdad Y luego los Extreme sí que están un pelín más potentes De LR no hay ninguno Sí, intentaremos hacerlo Intentaremos hacerlo porque esto, ya os digo Yo creo que no lo vamos a poder hacer sin ítems Entonces El personaje se queda tal que así Los stats os podéis imaginar Una barbaridad 17.000 de ataque 13.000 casi 14.000 de defensa Que es muchísimo Y 17.548 de vida, ¿vale? Este personaje pasa a ser el mejor Omega Shenron De todo el juego Solo tenemos un Omega Shenron más, ¿vale? Que sería el físico Bueno, también tenemos un AGL Pero que eso obviamente no cuenta Ya que viene de un Shin Shenron SR Pero este personaje ya os digo yo Que en el caso de que lo tengáis Lo vais a gozar de una manera muy, muy bestia Ahora vamos a hablar un poquito de Del evento, ¿vale? ¿Por qué se me ve últimamente esto de aquí? Si lo tengo aquí más que canceladísimo Bueno, tonterías mías El evento, ¿vale? Como veis La debilidad Weakness Es el equipo de Kamehameha, ¿vale? Entonces al enfrentarnos contra el personaje Que es STR Lo más seguro es que los personajes AGL Y seguramente algún tipo más Vaya a ser lo que más daño le vaya a hacer ¿Ok? Tenemos por aquí todo esto, ¿vale? Muchas Orbes que nos vienen de lujo Por aquí el Lerkais A partir de la stage número 4 Los personajes físicos Ya no hacen tanto daño, ¿vale? Un 50% menos A partir de la stage número 8 Los personajes STR y físicos Ya no hacen daño A partir de la stage número 10 Los personajes SSR Ya no pueden hacer más de 2 millones Es decir Devilman ya no va a funcionar Luego a partir de la stage número 13 Hostia, pues van a ser todos los tipos Al final Luego a partir de la stage número 13 Los personajes INT, STR y físico No van a hacer daño Eso no quita que no vayan a servir Para tanquear, ¿vale? Van a servir para tanquear Y de una manera muy buena Pero lo que no van a servir Es para hacer daño Y luego a partir de la stage número 20 Los tipos TEC, INT, STR y físico Y EXTREME No van a hacer absolutamente nada de daño Por lo tanto, chavales Lo único que nos queda por aquí Son los personajes de Kamehá, AGL y Super Que casualmente el líder es AGL y Super Es de los personajes más defensivos De todo el juego Por lo tanto, chavales Ahí ya vamos a estar bastante, bastante, bastante Seguros, ¿no? Tenemos a Goku Super Saiyan 4 ¿Qué vamos a decir de él, vale? Yo no voy a decir nada Es una barbaridad de personaje En Kamehá quizás algún personaje defensivo Como puede ser Bellito LR Algunas cositas así Por si no tenéis todo el equipo AGL Lo podemos llevar Aunque ya os digo Llevando doble Gohan LR Pues vamos a estar bastante, bastante cómodos Incluso teniendo a Goku Super Saiyan 4 Ya tenemos líder Porque, claro, Kamehá Lo tienen muchos personajes de Song Family Y entonces vamos a poder disfrutar Ahí un poquito de esa doble Leader Skill, ¿vale? Por si, por si acaso Lo queremos hacer, ¿ok? Luego otro personaje hiper clave Va a ser este payo de aquí Este, este personaje va a estar Muy, 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 muy potente Quiero ver este Que ahora con su Extreme City Awakened Quizás nos puede llegar a rentar Un poquitín Quizás no, ¿vale? Chance de stun Vale, vale, vale Bueno, ataque 77% Y Kima 7 cuando la vi Hostia, pues quizás sí, ¿eh? Quizás este personaje Para tenerlo por ahí Sin, o sea, rotando y demás Este buffo de ataque y defensa Más 77% Sobre todo el de defensa No va a permitir Grindear Heavy, ¿no? Va a estar bastante, bastante bien Eh, Goku Blue Kaioken Eh, ya sabéis, ¿no? Este personaje Ya os digo yo Yo creo que desde la Stage Número 1 Hasta la Stage Número 25 Quizás he exagerado un poco Pero quizás hasta la Stage Número 20 Vamos a estar haciendo One Shot con este personaje En plan Un ataque Una muerte Un ataque Una muerte Todo el rato así Luego tenemos por aquí Pues algún personaje T Que podamos utilizar No, no La verdad es que no No lo podemos utilizar Eh Luego por aquí Pues os la podéis jugar Para rellenar el equipo Siempre para rellenar el equipo Eh No os estoy diciendo Que esto vaya a ser La, la, la La Monda, ¿no? Que vaya a servir Pero Goku Ultra Instinto Pues bueno Para, para tirar Un par de superataques Y ganar esa transformación Y esquivar Quizás nos puede llegar A rentar bastante bien Este Goku Que ya sabéis Va a estar tanqueando Si llevamos personajes Sin personajes heavy De Super Dragon Ball Heroes Hay muchos personajes, ¿vale? Este, este Goku también Pero bueno Al ser Este quizás no lo pondría Pero quizás para tanquear Y recuperar vida Nos puede venir Bastante, bastante bien Pero bueno Como veis Tenemos una cantidad De personajes Sobre todo AGL Mira Ese Usted, este tiene Kameha Eh El Poking Yamcha Pero bueno Os podéis imaginar Que tenemos varios, varios, varios Personajes Estoy buscando algún personaje Que nos pueda dar Ese, ese Esa clave ¿Sabes? Ese, en plan de Este personaje tanquea todo Hasta X turno ¿Sabes? O hasta X X momento Pero parece ser que no hay ninguno El único que puede llegar a ser eso Va a ser Bellito LR, ¿vale? El que se transforma El que se fusiona Así que si lo queréis llevar Lo podéis llevar Sin ningún tipo de problema Pero Simplemente con un equipo Full AGL Vamos a ir sobrado, ¿no? Si tenéis todo el equipo Esto ya os digo Este va a ser un Extreme Z de Awakened Para picarnos Este va a ser un Extreme Z de Awakened De los que le pegamos Bastante caña Durante la noche Y llegamos a las tapes Pues 200, 300, 400 Veremos Me pondré Me haré una pequeña búsqueda en Youtube A ver qué es lo máximo Que se ha llegado a subir en Youtube Supongo que habrá sido De Atruz O De Z World Para intentar superarlos Ya que creo que aquí Pues obviamente Podemos Podemos hacer un papelito Bastante, bastante, bastante Tocho Así que nada, chavales Con este último Nos vamos Exacto Este vídeo Puedo insistir Os lo estoy subiendo Cuando acabe el mantenimiento Cuando se supone Que acabe el mantenimiento Estaremos en directo En esa misma hora También por si os queréis pasar Por el canal de Twitch Miraré rápidamente Twitter Para ver si tenemos Alguna novedad y tal Así que nada Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si así ya sabéis Dejar un like o flama Si sois nuevos por aquí Estéis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z Oka Mattel Y Dragon Ball Legends ¡Aaay!